¿Qué es el programa TEI? El programa TEI sobre las características generales del acoso, que es el programa TEI, y dentro del programa TEI dos elementos más, las familias y las ciudades TEI. Y luego después os hablaré de evidencias científicas. Deciros que hace muy poco tiempo, bueno, no están publicadas todavía, la primera evaluación que se ha hecho sobre el programa TEI desde la perspectiva de evidencias científicas que ha hecho en la Universidad de Alicante. Y os daré algunos datos. Se publicará, supongo, en el mes de enero, febrero, orientativamente. Ahí he hecho una memoria que tiene unos 150 folios. Y yo lo que os daré solamente son algunos datos de carácter orientativo. Bueno, la estructura de la sesión sería la siguiente, y os doy las características generales. ¿Qué entendemos por acoso escolar? ¿O qué entendemos por maltrato? ¿O qué entendemos por bullying? Es una víctima indefensa habitualmente o normalmente agredida, o tiene, agredida no desde la perspectiva solo física, puede ser verbal o de exclusión. Hay desequilibrio de poder y de fuerzas, siempre, sea físico, emocional o psicológico. Si no hay desequilibrio de fuerzas, no hay acoso, porque es un conflicto entre iguales que se soluciona como una disputa, una pelea. La víctima está siempre en situación de desigualdad y de indefensión. Si tuviéramos que definir solo una competencia de los alumnos que son víctimas, es que no tienen capacidades o competencias para dar respuestas a las provocaciones. Si tuvieran esta competencia, dejaríamos de estar hablando de acoso. Produce humillación y victimización, siempre, en los agresores. Incluso hay otra, que es el proceso de indefensión. Y el concepto, otra más, indefensión aprendida. Hay alumnos que acaban adquiriendo o asumiendo que las collejas o que los insultos forman parte de los paisajes de su vida en los centros educativos. La siguiente sería que ha de ser una agresión repetida en el tiempo. Una situación puntual es un acoso. No, sea cual sea. Es una acción sobre la que hemos de intervenir, pero para que sea acoso ha de ser repetida en el tiempo. Y no entraré, ¿por qué? Porque tiene dos variables. Una, la intensidad y otra, la cantidad de veces que se produce y donde se produce. La siguiente es que no hay nunca provocación por parte de la víctima. Otra es que el agresor siempre tiene intención de hacer daño. Esta es una de las aportaciones que creo que hace el TEI. Y el TEI lo que dice es que el agresor o la agresora siempre, y digo siempre, ya sé que los totalitarismos nunca nos llevan a terminologías totalmente adecuadas, pero quiero que se entienda que prácticamente en el 99,99% saben que hacen daño. Pero hay muy pocas veces que los agresores y las agresoras sepan la cantidad de daño que hacen. Y esto es lo que hemos de trabajar desde la perspectiva que decía Josemi, en el concepto de... Sí, hombre, ayudarme. No. A homies niveles. Yo lo tenía anotado. El concepto de compasión, que nos decía que era diferente al concepto de empatía. Vaya día. Al concepto de empatía. Nosotros que utilizamos habitualmente la empatía, pero el nivel más alto de la empatía, si tuviéramos que definirlo, no solo es sentir lo que el otro siente, sino sentir con el otro. El elemento básicamente es la empatía. Por eso, la mayor parte de los agresores no tienen o tienen dificultades para ponerse en este lugar si no lo hemos trabajado. Y por último, la víctima sufre. Siempre. El programa TEI está dentro de lo que es... Perdona, apaga tu micro porque creo que se está copiando. Ah, pues bien. Esta es una de... Una incompetencia más, lo pondremos así y seguramente no me sube. A protocolo de la Consejería de Cantabria, contemplan que el acoso es repetido, que tiene intencionalidad, que produce desequilibrios de poder y de fuerza y que tiene un proceso de personalización. Quiere decir que está sobre una misma persona. Este es el típico triángulo del acoso. Agresores, víctimas y espectadores. Pero debemos de incluir un elemento más, obligatorio, y que la mayor parte de las veces no se incluye cuando se habla de la trilogía del acoso. Es que tiene que haber agresores, víctimas y espectadores. Pero necesitan un entorno que permita que se haga. Si tenemos estos elementos, si tenemos un entorno que no permite situaciones de violencia sistemática, no hay situaciones de acoso. Cualquiera de los tres elementos que tenemos aquí o el cuarto que es el entorno facilitador, si falta uno de los cuatro, no hay acoso. Si no hay agresores, si no hay víctimas, si no hay espectadores, podéis decir, hombre, puede haber acoso si no hay espectadores. Yo os diría que más del 99,9% de las acciones de los agresores y de las agresoras tienen público, porque es una necesidad. Si no hubiera público, normalmente no hay agresores. Yo provengo de las aulas, pasado 35 años, de los que estéis en las aulas, yo os pregunto, sin que contestéis, solo reflexionáis. ¿Cuántas veces habéis visto a vuestros alumnos o alumnas que haya habido una situación de acoso en el que solo haya agresores y víctimas? El agresor necesita el rol del grupo, el reforzador del grupo. No os hablaré de los ciertos reforzadores, son los ciertos reforzadores positivos o los ciertos negativos que tienen las víctimas. Pero el reforzador del grupo es una necesidad. Necesita público que se ría o que core sus gracias, porque él necesita mantener el rol del grupo. Me la pasaré. Os aconsejo antes cuando hablaba... Bueno, cuando hablaba de... Si la puedo, la pongo, porque es muy corta, aunque solo sea la parte inicial. Ah, no, no, no. Esta es mucho más larga. Algo no debo haber hecho bien. Os aconsejo, si tenéis la oportunidad, que os veáis alguno de los cortos de Tomaselo. Después, si nos da tiempo, lo hacemos. Sobre todo de los que hablan sobre altruismo. Desde la perspectiva, lo que intenta demostrar es que genéticamente somos buenas personas, con tendencia a, y que los procesos que se hacen durante nuestros niveles de desarrollo es inhibir, inhabilitar o castrar determinados comportamientos por entornos sociales, educativos o familiares. En la que veis, bueno, algunos datos sobre el acoso escolar, veis que, bueno, os presento la estadística de Euskadi, seguramente es la mejor estadística que hay a nivel, no solamente español, sino mundial. Que yo sepa, es la única estadística que desde el 2005 se realiza de forma sistemática hasta ahora, pero no aquí en Cantabria, ni en Madrid, ni en Barcelona, ni en Londres, ni en Berlín. Euskadi, el Observatorio de la Convivencia, que, por ejemplo, tenemos la parte de arriba, que es de primaria, un 17% en el 2005, y ahora estamos en un 19, un 12% en el caso de secundaria, y ahí estamos en un 18%. Podemos haber subido la situación de acoso escolar. Yo, personalmente, creo que ha bajado y bastante. Lo que sí que ha subido es un proceso de sensibilización de las familias, del profesorado, de los centros educativos, y sobre todo de los alumnos. Esta es una mala noticia, si fueran reales casos. Eso sí, pero yo creo que lo que está reflejando es la situación de visibilización. Para que trabajemos sobre un problema, hemos de conocer que hay un problema e intervenir sobre el problema. Y el primer criterio para intervenir sobre un problema es que seamos conscientes que tenemos un problema. La mayor parte de los centros educativos, el TEI se aplica en más de mí, pero cuando vas la primera vez te dicen no, en nuestro centro no hay acoso escolar. Acoso escolar hay en el 100% de los centros educativos, en todos. Otra cosa es cuando hablamos de niveles de intensidad. El Front Marítimo es un centro de Barcelona donde se desarrolla el TEI, desde prácticamente siempre hay acoso escolar. Evidentemente que sí. Entratamos como síntomas, no como de alta intensidad. La ventaja es que, cuando intervenimos sobre los primeros síntomas que se producen, el gordo, elefante, dumbo, cuatro ojos, evitamos que se produzcan las situaciones de acoso escolar de lo que podríamos llamar de alta intensidad. Veis, otro de los elementos básicos es que el acoso escolar en primaria se produce sobre cinco puntos más que en secundaria, a nivel general, cuatro, me daría igual. ¿Cuál es la población diana? Los alumnos entre tercero y cuarto de primaria. Con las variables típicas y limitadas de excursión social, agresión verbal, agresión física, directa e indirecta, amenazas y agresión sexual. Donde están prácticamente todas. Son con las mismas variables, se evalúan primaria y secundaria, exceptuando agresión sexual, que en primaria no se evalúan. Mucho más, sin duda. ¿Por qué hay el rebote, el repunte o a la colosión de las situaciones de violencia en secundaria? Porque cuando llegan los alumnos, llegan con la mochila llena. Porque los procesos de prevención que se hacen en primaria son mucho más bajos que los que se hacen en otras situaciones. Porque hay una injustificación del profesorado, de los centros, social y familiar, mucho más alta. Aquello de que, bueno, tiene ocho años, se le hace daño a otro, deja de dosa de niño, será algo que le hace daño a otro. Mirad, una de las aspectos significativos, simplemente cogemos la última como referencia, porque no tenemos mucho tiempo, de qué curso es quien maltrata. De la misma clase, este es el de secundaria, el 52%. Y de una clase distinta, pero del mismo curso, el 30%, más del 90% de las situaciones de acoso se produce con alumnos que tienen la misma edad. Una de las variables importantísimas que durante mucho tiempo hemos creído que son las diferencias de poder y de fuerza, hemos considerado que la física era una de las más importantes, eso es una de las menos significativas. Tienen muchísima más importancia las emocionales y psicológicas que las físicas. Aquí tenéis uno, normalmente se considera que son los alumnos de tercero que los hacen sobre los de primero, de cuarto, de segundo. No, se hacen del mismo curso, pero si los reflexionamos, nos daremos cuenta que es normal. ¿Dónde se produce el conflicto? ¿Qué necesita el conflicto? La convivencia. ¿Quiénes son los que más conviven? Los que están en la misma clase. Y los que están más cercanos. Es difícil que haya un conflicto cuando no existe un nivel de convivencia. Lo único que hemos de teorizar es el conflicto como una oportunidad, no como una situación de distorsión. Un caso significativo, a mí me llama mucho la atención y simplemente lo pongo. ¿Veis este? ¿Con quién hablan las víctimas por etapas? Esto es primaria o secundaria. ¿Veis que en el caso de educación primaria cojo sobre todo familia? El 70% se lo dice no habla con las familias. El 50 y tantos por ciento en el caso de secundaria. Si nos vamos a la siguiente, ¿quién interviene? ¿Os acordáis que los alumnos, si cogemos la anterior, intervienen sobre un 60 y algo por ciento? Perdón, se informa sobre un 60 y algo por ciento. Sin embargo, aquí intervienen entre amigos y compañeros más de un 120. sin embargo, las familias que teníamos un 70 y pico se nos ha quedado en un 42. Hay un 30% de informaciones que nos llega a las familias que se queda en las familias. No hay el proceso de retroalimentación a los centros. Y tendríamos que reflexionar son un elemento que es fundamental. Cuando una familia tiene una víctima, normalmente va al centro y habla. Cuando tiene un agresor, casi nunca. Y cuando sus hijos son espectadores, prácticamente nunca. Hombre, si tiene espectadores, ¿de qué cuenta? Ah, bueno, me lo dejo con la mano. Es que creo que es la antena la que está fallando. Esto de la tecnología es mi punto fuerte, si lo penséis. Y si no me... Bueno, perfecto. Gracias. Con lo cual, si os fijáis aquí, sigo, hay un 120%. Esto es lo que justifica muy buena parte que los grandes protagonistas de los procesos de prevención de violencia y de acoso escolar no es la familia, no es el profesorado, no es el centro educativo, son los alumnos. Cualquier programa que no contemple a los alumnos como protagonistas en los procesos de prevención se lo ha de hacer mirar. Cualquier programa que intervenga indirectamente sobre las personas, me da igual. Bueno, ahora cualquier programa que tenga cara y ojos, el centro jamás será ni el acosador ni la víctima. El centro en los procesos de prevención con el acosador y la víctima se ha de trabajar, pero en procesos de prevención hemos de trabajar con los espectadores siempre. Pero hemos de hacer el siguiente paso que es donde trabaja el TEI. El TEI no trabaja sobre las personas, sino sobre las conductas. Hay conductas que hacen daño vengan de donde vengan y estas conductas pueden venir de víctimas, de agresores o de espectadores y no se puede detectar que alguien le diga a otra persona, yo que sé, Dumbo, aunque sea una víctima. Muchas veces desde la perspectiva educativa, estos roles cuando son víctimas dicen, bueno, déjalo, pobrecito, que coño pobrecito, hace daño lo que dice. Sí, no se puede decir porque hace daño. Es muy, muy importante actualmente que yo conozca el TEI, es el único programa que trabaja sobre conductas, de todos los programas que existen que yo conozca en el mercado, ni Kiva, ni alumnos ayudantes, ni programas de mediación, etcétera, etcétera. Pasamos, bueno, creía que era necesario marcar estas estructuras, el programa TEI es una estrategia educativa que trabaja sobre la convivencia, el acoso escolar es el final, para que se produzca un acoso escolar tenemos que tener una violencia sistemática, para que haya una violencia tiene que haber un diálogo, un conflicto que no haya sido resuelto con el diálogo y para que haya un conflicto tiene que haber habido una convivencia que no es adecuada. Si tenemos una buena convivencia, los otros tres peldaños son innecesarios y como mucho llegaríamos a un conflicto que solucionaríamos mediante el diálogo. En primaria el TEI se aplica, los alumnos de quintos y las alumnas son tutores emocionales de los de tercero, en secundaria terceros son de primero, en infantil los alumnos de cinco años tutorizan emocionalmente a los de tres, para nosotros en situaciones en infantil no hay acoso escolar, independientemente que hace unos seis meses hay una sentencia en Cataluña en que se condena a pagar una cantidad de dinero que no me acuerdo cuánto es, suena que unos treinta mil euros, por una tipificación de acoso escolar que no se había intervenido adecuadamente en un alumno de cuatro años. Nosotros creemos que hay conductas inadecuadas que se han de cambiar, pero no hay una situación de acoso porque hay un elemento que casi nunca se produce, que es la intencionalidad de hacer daño. Es una forma de comunicación que la hemos de trabajar. Bueno, se basa la tutorización emocional entre iguales, los objetivos son los típicos que podríamos poner que ni siquiera los enumero, pilares básicos, los pilares básicos del TEI son los cinco, la formación del profesorado, se hace una formación de treinta horas de las cuales ocho horas son presenciales y se utilizan veintidós horas para contextualizar los documentos que damos. Se hace una formación para alumnos tutorizados de entre dos y tres horas y una de tutores entre cuatro y cinco horas. Se hace una formación continuada tanto en primaria como secundaria de tutores y de tutorizados de unas veinte horas orientativamente dentro de los planes de acción tutorial, una formación de las familias que está entre una y media y dos horas y una evaluación que las hacen equipos directivos, profesorado y alumnos una vez al trimestre sobre unas tres horas. Bueno, estos son alumnos del CEIP de San Pedro de Mérida, estos I.E. Roces de Gijón, los conceptos básicos de convivencia que es lo que os acabo de explicar, convivencia, conflicto y violencia, las bases teóricas, las bases teóricas del TEI estaríamos en el concepto de educación emocional, sobre todo en la línea de Mayer, Salovey o Vizquerra, yo siempre lo digo cuando cuando lo explico, si a Vizquerra no estuviera se le tendría que haber inventado, pero yo sí que creo que estamos en un paso más allá actualmente, que son el paso de no sólo es necesario un, lo invertiré, para que se produzca un razonamiento de la emoción tenemos que sentirla y el TEI y el TEI no es un programa que vaya a razonar las emociones, las va a sentir, ¿por qué? porque las emociones el 100% de las personas las siente de diferentes formas, pero yo no creo que ni el 50% sea capaz de hacer un razonamiento de definición de lo que siente, pensar en vuestros alumnos, ¿cuántos serían capaces de definir una emoción? Sin embargo, saben que siente cuando tienen ira, por lo tanto, para nosotros es mucho más importante sentir que definir, teniendo en cuenta que definir es un apartado fabuloso, es el segundo estadio al cual creo que hay muy pocas personas, cuando digo pocas personas en global de una casa, a lo mejor existe un 50% que son capaces de definir, yo lo dudo, pero puede ser, pero de sentirla lo siente todas, el objetivo del TEI no es saber, es sentir, porque además las modificaciones de las conductas para el TEI no se producen por el conocimiento de algo, sino por la empatía de sentir algo, pensar en, necesitéis algo que hayáis experimentado, algo que os haya dolido o que hayáis experimentado sensaciones de alegría, puede ser que no le deis palabras, pero lo sentís, hay una de las frases típicas, no sé qué me pasa, pero estoy enamorado, no sé qué es, ni cómo definirlo, pero me lo siento, ¿dónde sentimos las emociones? Creo que eso era el tirapo, porque hoy uno tiene tantos neuropsicos que me parece fabuloso, ¿no?, pero las acabamos sintiendo en el cuerpo, hay la trilogía, que esta sesión, aunque no estaba planificada así, tenía una trilogía que para nosotros es la parte fundamental, Josemi, que hablaría sobre la base, esa estructura sobre la que se asienta, yo que hablaría sobre la parte central del TEI y Joaquín Sarrabona, que es un compañero de psicomotricidad, que lo que hace es, necesitamos el movimiento para expresar conductas y comportamientos, por lo tanto, lo cognitivo, lo emocional y los valores y la forma de expresar conductas mediante el movimiento, que son tres elementos básicos de cualquiera de las líneas, esta me parece que las desarrollaba mucho más Javier Tirapo. Bueno, sería la educación emocional, sería las teorías de los sistemas ecológicos del Bronf & Benner, para nosotros es el futuro, al menos del TEI, y partiríamos del concepto de intervenir sobre el alumno para hacer la modificación de clima y cultura de la clase, del centro y llegar a la modificación de los entornos. Después os explicaré, actualmente trabajamos en unos 28 proyectos de Ciudades TEI, una ciudad TEI es una ciudad o un entorno en que todos los centros de infantil, primaria, secundaria, todas las familias, todo el profesorado y los monitores de acomedor están trabajando juntos en una misma línea. Yo aquí cuento aquellas anécdotas que a mí me parece clarificadora, a mí me parece que está muy trillada porque yo siempre la cuento, pero me parece, bueno, mis niveles de competencia no llegan a más, pero siempre digo la misma, que es el hecho de que si en Suiza no hay papeles en las calles, que hablo de Zurich o Ginebra, no es porque haya muchas papeleras, en Suiza casi no hay papeleras, no es porque haya muchos vigilantes para que no se tiren papeles, no hay vigilantes, ni porque haya muchos barrenderos que los recogen, no hay barrenderos, es porque hay muchas personas que no los tiran. Los procesos de prevención o son integrales de todos o tienen muy poco valor. Una de las cosas que hace poco, y no me acuerdo dónde era, Gijón, estaba la Guardia Urbana, que ellos hacen las charlas típicas sobre acoso escolar. A los centros, no sé, el día 14 de febrero, van a un centro, el 15 al otro, el 17 al otro, y yo lo digo porque lo pienso, yo digo que esas charlas no sirven casi de nada, y en algún caso no solamente no sirven de nada si son contraproducentes y vacunan. Las cazandres están bien. En el momento que las charlas se conviertan en una finalidad no tienen sentido. En el momento que unas charlas se conviertan en el principio de un proyecto fabuloso. ¿Qué ocurre con los alumnos cuando le dices el día 14 de abril, que eso yo, como orientador de un centro educativo, lo planifico, vendrá la Guardia Urbana y hablará un día con vosotros durante una hora? Y bueno, situaciones bastante típicas de alumnos de tercero. Es muy importante que la intervención sobre prevención sea integral. Todo lo demás tiene un sentido de valor, si queréis, momentáneo, pero como proceso de prevención, si no está entroncado o no está dentro de las estructuras de un centro, tiene muy poco sentido. Pero digo las de la Guardia Urbana y digo las de Andrés, sirven lo mismo. Y todo esto estaría envuelto en una línea que es la que trabajaba Yusemi, que a mí realmente, bueno, a mí esta transformación se me produce, no sé, en el año 2002, 2003, que es que la reproducción de los valores y las emociones no se produce desde una vertiente cognitiva o los procesos, si queréis, sino de reproducción de modelos. Y esta reproducción de modelos han de ser de modelos que para nosotros sean significativos. Yo lo comentaba con él, tiene un artículo que es realmente magnífico sobre la ejemplaridad de lo ejemplarizante o algo así. Él le da estas vueltas que es una caricia del lenguaje, yo me pierdo. Entonces, para que lo reproduzcamos, el ejemplo tiene que ser significativo para nosotros. Otra de las cosas que cuento, Mario, y es una situación real, es un alumno del Front Marítimo que un día llega con el pelo cortado y lo que se hace es cortar los laterales y se deja una cresta y le digo, ojo Mario, te has hecho un corte fantástico. Y digo, ¿y estas tres rayas que te has puesto aquí? Tenía tres rayas. Digo, seguramente va, será para que cuando haces educación física te penetre el aire y tu nivel de velocidad aumenta y bajes las marcas que tiene. Se me queda mirando, que no, profe, que esto es de Ronaldo. Ha reproducido un modelo sin saber por qué lo reproduce. ¿Por qué no ha reproducido el Messi? Porque Messi para él no es significativo. Por lo tanto, los modelos que reproducimos siempre son para nosotros significativos. Pero para que se reproduzcan modelos, que entró con lo que decía José, tiene que haber modelos a imitar. Reflexión para secundaria, porque es más fácil de visualizar. ¿Cuántos modelos desde la perspectiva de alumnos hacia alumnos significativos, positivos, tiene un alumno cuando llega primero de secundaria a un instituto? Estaremos inspirados, porque bueno, no sé qué hora es, las cuatro y algo, levantar la mano y decirme modelos positivos que se puedan imitar. No que sean posibles, sino que sean reales. Estamos muy cercanos a cero. Si no tenemos modelos positivos a imitar, la imitación es bastante difícil. Una de las cosas que genera el TEI o que pretende generar es generar modelos positivos de conducta. si en un centro tenemos modelos, por ejemplo, centros que te funcionan muy bien. ¿Por qué funcionan muy bien? ¿Hay magia? No. Hay modelos de conducta, climas y culturas de un centro educativo que son reproducidos y si no es habitual que en el centro haya ni un papel en el suelo, cuando llegan los de primero no tiran papeles. si están llenos de papeles acabarán tirando papeles. La típica anécdota y os digo porque a mí me resulta muy clarificador también, cuando tomas, yo tomo un café solo muy corto, descafinado, muy intenso, me encanta, ahora ya no tomo azúcar pero hace tiempo tomaba azúcar y entonces cuando cortas el azúcar un trozo pequeñito y se te cae en el suelo y el suelo está limpio y dices, lo ves y dices, jo, pero no tengo ganas de agacharme. Pero si estoy con un grupo de amigos y me miran a mí y miran al papel me agacho y si resulta que bueno, me cuesta, ¿no? Y alguien me dice, Andrés, no se aguardo, cojo el papel, tío, lo cojo. Si la barra está llena de papeles ni me lo cuestiono. Esto es necesario. Hemos de generar modelos de conducta porque el objetivo no es trabajar sobre el acoso escolar, el objetivo es generar conductas y climas que sean saludables. Una vez que hemos generado este clima, el acoso escolar desaparecerá al 100%, yo creo que casi nunca. Los reduciremos muchísimo. El de alta intensidad yo estoy convencido que desaparece. De entrada, tenemos experiencias de centros que llevan más de 4 o 5 años sin tener no solamente casos de acoso escolar, sino de no tener situaciones de amonestaciones graves y os hablo de centros de 5 líneas de secundaria. Hacen más cosas que el TEI porque yo no os diré que el TEI es un milagro, os diré que en educación los milagros no existen, existe esfuerzo, esfuerzo y después esfuerzo. Como estrategia yo sigo pensando que es excelente, pero sin un grupo de profesores que lo quiera trabajar y sin un grupo de alumnos que tenga un compromiso de llevarlo a cabo la posibilidad de que funcione, está muy cercano bueno, Davison, Tomasello, Yusemi, os pondré este porque me parece fantástico, este es el, es muy corto, nos lo pondré en todo, pero al menos algunas para que los veamos, yo diría que hagáis especial hincapié, no hay entrenamiento en absoluto, simplemente está el niño con la madre desde la perspectiva de apego para que dé niveles de seguridad y el alumno, el niño puede hacer lo que quiera. ¿Zó? ¿Zó? ¿Algo así? ¿Otra más? Os diría que hagáis especial hincapié en las comunicaciones no verbales que hay después de hacer la acción como reportador positivo de que la ayuda se constituye en retroalimentación de autoestima y de autoconcepto. Está orgulloso de haberlo hecho. Aquí lo notáis muy bien, sobre todo, fijaros, fijaros a la altura de la boca, como cuando hace algo bien reforzador, veréis ahora cómo se pone triste cuando el otro se le cae, está compartiendo, veis el nivel de satisfacción cuando no. Bueno, lo seguiremos, pues si no nos da tiempo. El concepto a reproducción de modelos, seguramente los mayores no saben por qué llevan las manos a la espalda. Es posible que sea más cómodo, pero el que es más pequeño, segurísimo, que no lo lleva porque es más cómodo, simplemente porque reproducen modelos. La forma de funcionamiento del TEI no entiendo por qué sale así, porque está secuenciado, lo único que a lo mejor se ha puesto en un programa diferente y sale así. Os lo explico directamente. De todas formas, alguien hubiera tenido un nivel de ayuda mucho más alto, porque la satisfacción es para el que lo diga. A mí me hubiese hecho un favor fabuloso, porque yo estaba diciendo que hay algo que no me funciona bien y no me he dado cuenta de que no estaba en presentación de diapositivas. Lo agradezco que me lo hayas dicho. Claro, y es que, por ejemplo, cuando hablamos de las bases teóricas, están secuenciados y explica uno por uno y digo, bueno, no sé, algo no habrá funcionado mal. Bueno, seguimos. Forma de funcionamiento del programa. Un alumno que tiene una conducta disruptiva a otro, ¿qué hace daño? Cojamos la tipología para entendernos mejor agresor. Conducta sobre una víctima que hace daño. El programa tiene la obligación, y aquí una de las cosas que es, yo decía, súper extraño, es que no existe el concepto de chivato. Es una cuestión de dignidad el hecho de seguir el programa. Por lo tanto, la víctima tiene la obligación de ir a hablar con su tutor o su tutora. Y su tutor o su tutora tiene la obligación de hablar con la persona que ha generado la conducta disruptiva. Hemos roto las situaciones del triángulo del acoso escolar. Situación habitual, al agresor nadie le dice nada. Situación habitual, la víctima no tiene recursos para dar respuesta. Se queda aquí. Ahora cada acción que hace daño tiene una respuesta. Esto, según nuestras estadísticas orientativamente, lo que hace es, sobre un 50% de los casos lo soluciona. Pero no siempre. ¿Qué ventajas tiene? Que es un alumno, si veis, cuando se produce acoso, agresor y víctima de la misma edad, la víctima tiene diferencias de poder y de fuerza. Pero esta víctima, a partir de ahora, tiene un tutor que ya no está a la altura del agresor, sino que está aquí, tiene de entrada dos años más. Con lo cual, ¿qué estamos haciendo? Compensar niveles de desequilibrio. Cuando esto no se soluciona, el alumno, supongamos que es secundaria, de tercero tiene que ir a hablar con su compañero de clase, que a la vez es tutor emocional de la persona que ha generado la conducta disruptiva. ¿Qué hemos añadido? El valor emocional y la identidad de que son tutor y tutorizado. ¿A quién le hacemos más caso? ¿A una persona que no conoces o a una persona que tienes vínculos emocionales? No es discutible. Esto lo soluciona para nosotros por encima del 95%. Pero hay situaciones que no se solucionan. Y lo que hacen los dos alumnos de tercero tutores es ir a hablar con el coordinador o coordinadora del programa, que es su profe, y le dice, esto ha pasado, esto hemos hecho y no lo hemos podido solucionar. Y lo que hace la coordinadora es volver a intervenir sobre un síntoma. No hablamos de situación de acoso escolar. Es un no me deja jugar al fútbol o es un me hace un empujón o una colleja cuando bajo por la escalera. Y si esto no lo soluciona, aplicamos normativa de convivencia. En un centro que no aplique el TEI, directamente se va a aplicar la normativa de convivencia. Digo el TEI, otro programa. Digo que no haya un programa específico de desarrollo. En el caso del TEI, tienen que fallar las tres intervenciones para que se aplique la normativa de convivencia. Y cuando hablo de estas tres intervenciones, no se entera ni el resto de profesorado, ni la dirección del centro. Solamente se enteran cuando fallan. Front Marítimo, línea 4, secundaria, 120 tutores y 120 tutorizados. Como coordinador del programa TEI, intervenía sobre 8 o 10 veces al año. No más. Bueno, no pasaremos estos. Es otro de los cortos. La asignación de tutores y tutorizados. Estas son las actividades que se hacen. Hay sobre unas 20 actividades, como os decía. En este caso son las de primero, de secundaria. Son actividades de tutoría. Todas las que están sin marcar son actividades que se dan hechas al 100%. Las actividades de centro son actividades que hacen los centros educativos para contextualizar el programa. Se hacen las actividades de cohesión que son crear identidades entre tutores y tutorizados. Hay más de un 20% de las situaciones de acoso escolar que no son conocidas por nadie. El primer criterio que tiene que tener un programa es sacar a flote la parte del iceberg que no es conocida. Solamente cuando conocemos un problema podemos intervenir. Estas son las de tercero de la ESO. Se incorpora la formación permanente de tutores, que es una vez al trimestre. Bueno, es otro de los cortos. El TEI cada vez que toca una variable, en todos los casos la refuerza. Después, si puedo, si nos da tiempo, os presentaré una actividad. Hay un reconocimiento. Todos los alumnos tutores tienen un diploma. Como tutor o como colaborador. Todos los tutores son voluntarios. Estadísticamente, en secundaria solicitan por escrito ser tutores más del 96%. En primaria más del 99,9%. Y lo han de solicitar por escrito, porque partimos de la base que si quieres ser buen tutor tienes que querer serlo. Si alguien no quiere ser tutor, se le ha de respetar que no lo sea. Una persona que no es tutor es colaborador o ayudante del coordinador. Uno de los requisitos obligatorios del TEI es que no puede haber ningún alumno que quede fuera. El 100% de los alumnos en secundaria, de primero y de tercero, han de estar dentro del programa. Es el único programa que yo conozca a nivel mundial, y yo sí que después me lo preguntáis, que interviene sobre el 100% de la población. Hay otros programas perfectamente válidos o no válidos. Yo sí que sacaría a colación uno de los elementos que durante mucho tiempo, y lo digo como coordinador de mediación, que creo que nos lo tenemos que hacer mirar como progreso. La mediación es una excelente estrategia. El TEI la utiliza. Pero es una estrategia que no se debería de utilizar nunca, y digo nunca, y vuelvo a decir nunca, en situaciones de acoso escolar. Nunca. Esto en el año 2000, yo en la Generalidad de Cataluña teníamos ligeros problemas porque estaba en boga la mediación. Ahora, cualquier programa que tenga un medio nivel ni siquiera habla de mediación. Bueno, es algo no cuestionable. Cuando se produce diferencias de poder y de fuerza, se produce sumisión, humillación, dependencia emocional de agresor a víctima. ¿Y qué ponemos aquí? Una persona que media y le diga, oye, entiéndelo. Situación que se da en los centros educativos. A Mario cuando bajaba por la escalera, le han puesto la zancadilla, se ha caído contra la puerta y se hizo una brecha. Los dos van a dirección, el agresor y la víctima. Mario es capaz de decir que su agresor estaba en la clase y que se ha tropezado y se ha caído, porque las consecuencias son mucho peores. Pero os lo pongo mucho más fácil. En el año 95, la mediación se utilizaba en algunos casos, barbaridad extrema, para trabajar violencia de género. Os imagináis una persona apareada, un agresor, que lo junta en una habitación y mira, os ponéis de acuerdo. Eso es algo que es impensable. Ahora, a nadie se le ocurre decir que se pueden utilizar programas de mediación y lo que sí que dejo muy claro, la mediación es una excelente estrategia para muchísimas cosas, no en el caso de intervenciones sobre situaciones de acoso escolar. Además, produce otro elemento que es tremendamente, yo diría, y que como profes no lo hemos de reflexionar. La verdad es que yo me he dado cuenta hace 12 o 14 años y he llevado como coordinación de mediación un montón de tiempo. Pro Marítimo, y lo pongo como ejemplo porque me resulta más fácil. Línea 4, nosotros la mediación la tenemos ubicada en cuarto, primero y tercero aplican el TEI, al año segundo son cuarto y segundo, siguen las tutorías, pero en cuarto incluimos la mediación. ¿Cuántas parejas tengo como mediador? 6, 8, de 120 alumnos. Supongamos que son 8, 16 parejas. Interviene, perdón, 16 alumnos. Si tengo 120, me quedan 104 alumnos que dónde participan. Cero. Los grandes beneficiarios de los procesos de mediación son los mediadores, no los mediados. Los grandes beneficiarios del programa TEI con mucho son los tutores, no los tutorizados. Crean compromiso, crean identidad con el centro, crean empatía. Por lo tanto, la mediación es un programa que además sesga. Reflexión. Aquí cogemos como mediadores a los alumnos de necesidades educativas específicas, aquellos alumnos que tienen pocas competencias emocionales, aquellos alumnos que tienen poca capacidad para resolver conflictos, o cogemos a aquellos que potencialmente son mucho más fuertes. Cogemos a estos. Lo que estamos es fortaleciendo a aquellos que ya son fuertes. Es que los otros alumnos no quieren ser, situación del front marítimo, en cuarto, habitual, solo lo hemos hecho un año, dejamos abierto a todos los que quieran ser mediadores, 80 alumnos. Al final serán 16. ¿Qué haces con los otros? Y en los centros que aplicáis el TEI ya lo veréis, cuando en cuarto le digáis mediadores, si lo dejáis totalmente abierto, vais a tener un montón inmenso, porque el gran reforzador que tiene el TEI, o cualquier programa, es el concepto de ayuda. Otro de los ejemplos que pongo, y esto sí que puede funcionar un poco como taller, casi lo único. Pensar en un hecho altruista o un concepto de ayuda que hayáis hecho en los últimos 15 días. Que la ayuda que hayáis hecho no os la haya pedido nadie, que sabéis que no os la van a devolver, y que la hacéis porque queréis hacerla. Y puede ser de muy baja intensidad, de ayudar a una persona a llevar una bolsa de la compra, ayudarle a pasar una calle, u otras que son de mucha más alta intensidad. Ubicaros en ese ancla, y yo os preguntaría, ¿os ha producido satisfacción hacerlo? ¿Fortalece vuestro nivel de autoestima? ¿Mejora vuestro autoconcepto? ¿Lo volveríais a repetir? Es gratis. El gran beneficiario del proceso de ayuda es el que ayuda. Es la típica historia, y esto es una máquina, del regalo. El gran beneficiario del regalo no es quien lo recibe, es quien lo hace. Se ha de preocupar que le gusta envolvérselo bien, irlo a comprar. Y es cierto que luego después alguien le dice gracias, pero se lo ha pasado también que aunque no le dieran las gracias, casi te da igual. Como decía Cavafis en el viaje a Ítaca, lo importante es el viaje, no importa dónde llegues, pero intenta que el viaje sea lo más placentero posible. Este es el concepto de ayuda. Es habitual que los alumnos tutores te digan, Andrés, cámbiame de tutor, que mi tutor no tiene problemas. ¿Por qué? Porque cuando le ayudo o cuando ayudamos, generamos endorfinas, serotonina, adrenalina. Estamos comenzando a caminar en un camino de plenitud, desembarcando en el otro, hacia la felicidad. El concepto de plenitud o de camino hacia, ha de tener el concepto de ayuda o de bondad, que dice Davilsson, de forma obligada. Y si no, probarlo. Esto es lo que crea niveles de adición y esto es lo que crea que los alumnos, el primer año puede ser que tengas el 80% y al año siguiente tienes el 95, el 99. Bueno, hay un montón de datos que los tienen todos. Bueno, estos son, mira, el centro de Logroño, son alumnos la entrega de los diplomas. Esto es infantil, esto es mágico. Este fue fabuloso. Son alumnos de cinco años. Es el ferrol. Os aconsejo, luego me acordaré cuando es que en la página web, son fabulosos, tienen planificado todo durante todo el tiempo, durante todo el año el programa T y todas las actividades que hacen. Bueno, yo me acordaré después. Yo estuve con los alumnos de tercero y de quinto, de aquellas veces que vas, y bueno, al ser el autor y eso, pues vas allá y hablas con ellos. Yo me acuerdo que es la primera vez que iba a un grupo de infantil y estaban aquellos sentados en una zona, en un rincón, porque iba la televisión a firmar un programa de no sé qué. Y bueno, me lo presentaron, estábamos hablando y bueno, me siento allá con ellos y bueno, lo típico, comienzan a tocarte el pelo, a tirarte de todos los sitios, pero bueno, eso es lo que toca, forma parte del peaje. Y alguien le pregunta, una de las profes, le pregunta, oye, bueno, explican aquello de Andrés, que es el autor del TEI, explicarle qué es el TEI. Y un alumno, debía ser de cinco años, porque de tres no creo que fuera, pero no me acuerdo, y le dice, el TEI es que cuando alguien se cae, tienes que ir allá y ayudarla a que se levante. Y le dice el otro, que no, que lo has de coger antes que se caiga. Fue realmente fantástico. Ellos hacen cosas realmente impresionantes. ¿Cómo se trabaja en infantil? En la generación de conductas saludables. Una situación, una de las típicas, ¿no? Uno, alumno de tercero y quinto, sobre reproducción de modelos. Un alumno de tres y de cinco años come juntos. El alumno de cinco años, se le dice, Manuel, cuando acabes, llevas el vaso del plástico al fregadero. A los tres días, lo lleva el de tres años. Sin decirle nada. Las teorías nos dicen que 21 días. Cuando pasa un periodo de tiempo, el alumno de cinco años se pone enfermo. Y dos de tres comen juntos. El alumno que ha tenido tutor, lleva el vaso al fregadero. Hemos generado una conducta saludable. Porque tenemos modelos a imitar. Si no los tenemos, hemos de generarlos. Y me da igual esto, que el alumno que se pone en la fila y lo que hace es dar una patada. O el alumno que tiene determinadas conductas. Cuando generamos modelos positivos, estamos dando la oportunidad, otra cosa es como lo hagamos, pero como mínimo la oportunidad de que se modifiquen determinadas conductas, aunque sea por solo por el proceso de modelaje. todos tienen un carnet. Hay carnet, veis que de tutor y carnet de colaborador. Tienen el mismo rango. Los diplomas de reconocimiento. Esto es en Agustín de Sevilla. Esto es en Uruguay. Bueno, actualmente se desarrolla en unos cuantos países sudamericanos. Pasaremos de la cultura y del clima, porque si no, no nos da tiempo. Bueno, hay varios reconocimientos. Yo sobre todo como programa TEI os diría, el año pasado nos dieron el colegio, el gobierno alemán, el primer premio que se lo da al Colegio Alemán de Barcelona por la implementación del programa TEI en el centro, que lleva cinco años. O el que da ESADE, que es una de las escuelas de negocios más importantes que hay a nivel mundial, al Front Marítimo de Barcelona, y que lo da el Departamento de Educación, y, bueno, algo de notarios o algo así. La implementación del programa, para implementar el TEI es obligatorio que esté aprobado por claustro. No se aplica en un centro que haya tres personas con la mejor intención del mundo que diga vamos a aplicarlo, porque consideramos que si no es un programa institucional de centro educativo, no tiene sentido. Ha de ser un programa obligatoriamente integral. Se hacen lo que os decía, 30 horas de formación, y en los compromisos del TEI es que el formador es una persona acreditada por la Universidad de Barcelona, se entregan materiales, unos 300 folios, se entregan las licencias. Hay un asesoramiento, una supervisión de la contextualización, y hay un asesoramiento durante el primer año de aplicación. Después también, pero el primer año es un compromiso. Recursos necesarios, yo os diría que ninguno. Se adapta perfectamente a cualquiera de las estructuras, no solamente españolas, sino británica, o alemana, o francesa. La estructura de las familias, simplemente deciros que con las familias, uno de los aspectos que trabajamos es que ha de quedar muy claro que las familias forman parte de la estructura educativa del centro. Es una de las patas fundamentales. Y delante de una situación de agresión de su hijo, o de víctima, o de espectadores, y cuando decimos los espectadores, decimos, ¿cómo lo trabajamos? Yo que sé, no sé si se lo había dicho antes, pero yo que sé, el día que va Manuel a casa y le dice a sus padres, soy en la clase, yo que sé, a María le han bajado los pantalones, y le dice, bueno, tú no te metas. Y ella no lo dice. No, se ha de decir, te cuesta muy poco. Te va a la tutora, mira lo que me dice mi hijo que ha pasado. ¿Por qué? Porque solamente entre todos podemos comenzar a trabajar. Por lo tanto, lo que tienen que hacer las familias desde la perspectiva de agresor, de espectadores o de víctima, es hablar con su hijo o con su hija. Y si no funciona, ir al centro. Y por este orden, hablar con la tutora, con el orientador o con la dirección del centro. Siempre. Porque las soluciones estarán dentro del centro educativo. Y si esto no funciona, que se vaya a la inspección educativa. Y si no funciona, te denuncian. Pero ha de quedar clarísimo a las familias que cuando a una familia lo primero que hace es ir aquí o aquí, se lo tiene que hacer mirar porque seguramente su hijo o su hija tiene un problema. Pero ella o él tiene otro que seguramente es más gordo. Las ciudades teis, simplemente deciros que, bueno, lo que os decía antes, se hace la formación de todos. Actualmente hay unas 28 ciudades teis. Esto es Gijón hace una semana más o menos en el que se le daba una treintena de centros. Gijón es una ciudad teis y se enteraron las placas de centro tres a unos 30 centros de Gijón. Bueno, diferentes ciudades teis. Mirad, este es lo de ciudades teis. Yo pienso que aquí hemos de llegar. Ibi es una de las ciudades teis, pero podíamos hablar de Tarragona, podíamos hablar de Sabadell o podíamos hablar de Calviá. El día 9 de junio lo que hace el ayuntamiento de Ibi es convocar a todos los alumnos que han sido tutores de quinto de primaria en un pabellón deportivo y darles las gracias en un pleno municipal oficial. Y es el alcalde quien le dice gracias por lo que estáis trabajando en la prevención de violencia y acoso escolar. Eso es trabajar en lo que son entornos. Esto tiene una incidencia realmente bestial. ¿Por qué? Porque llega a todas las familias. ¿Cuántas veces desde la competencia municipal que sus súbditos no dejan de ser los alumnos y la educación una parte fundamental se hacen actos de este tipo poquísimas veces y lo que hace el día 10 es hacer lo mismo con los tutores de secundaria. Aquí tenéis 600 alumnos que comparten un elemento común que es conceptos de trabajar valores o trabajar emociones. Bueno, nos pasaré esto. Las evaluaciones os daré algunos datos de la parte y esta parte es muy importante porque nosotros hasta ahora no la teníamos pero ahora me encanta tenerla. Teníamos los indicios que es las evidencias científicas. Pienso que en España es el único programa que tiene evidencias científicas de que evoluciona y digo pienso porque aquí sí que no lo puedo asegurar al 100% sobre todo con una muestra científica desde estos niveles. Por ejemplo, yo en mediación no tengo ningún programa y no es que la haya cogido con mediación. Podemos hablar de alumnos ayudantes del programa Kiva. Kiva tiene unas excelentes evaluaciones en Finlandia, cero en España, como contexto, o el programa cero o otros programas. Lo hace la Universidad de Alicantes, se hace sobre un grupo experimental y un grupo control, el diseño es un cuasi experimental y lo que se hace es un pre-test y un post-test. El pre-test se pasa a un centro experimental que es una E, que podría ser el centro X y un grupo control que será después una C y que no pasa el T. Lo que se hace es que se pasen las mismas pruebas en septiembre y en junio en los dos centros en el experimental y en el control. Y lo que se hace es ver las diferencias que hay anuales y las diferencias que hay entre los dos centros. Con lo cual, lo que haces es evitar los sesgos que hay de la propia evolución de la edad de los alumnos. Se aplica el programa T en el experimental y en el control no se aplica nada. Las variables que se trabaja son de conductas sociales, de conductas de carácter social, de conductas de tipo bullying y variables de carácter personal. Os daré algunas variables. Ya os digo, se trabajan treinta y tantas variables. Hay un informe que tiene ciento cincuenta páginas y os daré simplemente unas cinco o seis gráficas. Por ejemplo, la autoestima, el grupo E, aquí está el azul y aquí está el verde, el grupo E es el grupo experimental que ha aplicado el T, no sé si lo veis, y el grupo C es el grupo control que no aplica el T, siempre. En este caso, lo que ha habido es un aumento de autoestima en el grupo que han aplicado el T y de un ocho por ciento. En el caso de ansiedad, hay una disminución de los niveles de ansiedad en el grupo T y de un dieciséis por ciento. En el caso de los síntomas de depresión, disminuyen en un cuarenta por ciento. El acoso verbal disminuye un veintiocho por ciento. La agresión física, este es espectacular, es de un cincuenta y dos por ciento. Deciros que es la evolución que ha habido el primer año de aplicación de todos estos centros educativos. Hablamos de una muestra de cuatro mil alumnos orientativamente entre grupo experimental y grupo control. Cuando hablo experimental, no hablo de determinadas estadísticas de ANAR o Mutuo Madrileña, son estadísticas hechas dentro de los centros educativos por el grupo de la universidad. No son ni estadísticas por redes, ni estadísticas que están totalmente sistematizadas por Google o por cualquier otro sistema, sino son estadísticas que se hacen directamente. El trabajo es un trabajo de tres años, es muy complicado hacer esto, lo cual yo evidentemente no domino en absoluto. La percepción de víctima disminuye un treinta y uno por ciento. En ciberbullying, la percepción de agresor disminuye un dieciocho y la percepción de víctima también en ciberbullying un veintiocho. La integración social aumenta un dieciocho por ciento. La cooperación o ayuda entre alumnos sube un veintiocho. Bueno, esto ya son una especie de síntesis o resumen que los quitaremos y bueno, el concepto sería que el sufrimiento no forma parte del currículum y os voy a pasar los materiales sin explicaros más simplemente para que los veáis y luego si nos da tiempo os pongo esta y si no, lo dejamos. Mirad, estos son los materiales. Se ha comido una, pero bueno. Ah, vale. Esto es sigue esta presentación, sí. Este es el programa T y esto es materiales que se utilizan para hacer la sesión formativa con los alumnos de primero para hacer el proceso de información y sensibilización. A partir de ahora la idea es que los alumnos han de saber que hay conductas que hacen daño pero el siguiente paso es que han de saber la cantidad de daño que hacen. Pero no porque lo digamos nosotros que no tiene demasiado sentido. Bueno, se le pasa un corto, os aconsejo que lo veáis si entráis en la página web del TEI. Es un programa de televisión española que dura más o menos un cuarto de hora la síntesis porque realmente dura 45 minutos que está hecho hace unos 5 años en el Front Marítimo de Barcelona. A los alumnos se les explica pensar en primero de la ESO. Los conceptos básicos, los derechos, veis que en los derechos decimos nadie tiene derecho a hacerme a mí por ejemplo, nadie puede difundir rumores, todos estamos de acuerdo que nadie puede difundir rumores, pero el siguiente paso es yo no puedo hacerlo. Veis que hay un proceso de concienciación individual, ahora ya vamos al sujeto, al sujeto individual, sin entrar nunca quién es agresor ni quién es víctima, sino aquellas personas que hacen conductas que le hacen daño a otro, esto es importantísimo. Comportamientos violentos, hemos determinado 28, en este caso 30 comportamientos violentos que lo que hacemos, bueno, la estructura siempre es la misma, os cogemos uno, por ejemplo, cogemos discriminar, ¿cómo se hacen? Os explico uno, cogemos este que es más fácil de entender directamente, excluir a otro por diferencias físicas y yo le digo a los alumnos, ¿alguno de vosotros habéis visto, habéis oído, habéis sentido o habéis experimentado o habéis sufrido que alguno os ha excluido por diferencias físicas? Le pones algunos ejemplos, aquello de los gordos que no juegan al fútbol porque corren poco, los que tienen orejas caídas porque son dungos, los que tienen cuatro ojos o culo de vaso, los que son bolas de sebo o los que son, yo qué sé, pero panocha y inicialmente los alumnos te dicen sí, cuando estaba en primaria a María le pasaba esto, uno de los elementos básicos es que nunca hablamos de nombres, ¿de acuerdo? Entonces a ellos le decimos, supongamos que hablemos de X o de María y le preguntamos ¿y cómo crees que se sentía María? y se les deja a ellos que hablen todo lo que quieran cómo se sentía María, que acaban diciendo que se sentía mal, pero cuando lleváis cinco o seis ya sale el gordito que no le dejan jugar a fútbol porque corre poco y te lo dice y le preguntas ¿y cómo te sientes cuando no te dejan jugar a fútbol? ¿o cómo te sientes cuando a la hora del fútbol se hacen dos equipos, los dos líderes cogen y tú te quedas al final y te dicen ¿y yo con quién voy? vete con quien quieras que para lo que vas a hacer ¿cómo te sientes? y él dice que se siente mal te dice que se hace daño y nosotros repetiremos en cada una de las treintas a partir de ahora cualquiera de esta clase y solo de esta clase que llame otro cuatro ojos, dumbo lo que queráis lo estar haciendo con intención de hacer daño sabiendo que hace daño y que muy poco será un mal compañero porque lo hace por divertirse por elevar su nivel de autoestima y en esta clase no sobra nadie pero si algún día sobra alguien será que ellos que hacen daño por divertirse a unos compañeros ¿veis que no estoy trabajando? estoy trabajando sobre el proceso de inhibición de la víctima trabajo sobre el reforzador perdón sobre el proceso de inhibición del agresor trabajo sobre el fortalecimiento de la víctima que aunque sea internamente y no lo diré nunca se siente comprendida pero sobre todo trabajo por el grupo de espectadores que serán conscientes que quien lo hace desaparece el rol que tenía de guay que es en la mayor parte de los casos y aquellos que lo coreaban comenzarán a decirle cuando algún día se pase Manuel ahorita has pasado lo que hemos de conseguir es que en una clase cuando alguien le diga a otro gordo o elefante el resto de los alumnos no mire a la víctima mire al agresor en ese momento hemos vencido la situación de la clase comenzamos a trabajar en un clima saludable y esto es muy difícil os puedo garantizar que no las posibilidades y los compromisos que tienen los alumnos son fantásticos mucho mejor de lo que pensamos solo le tenemos que dar la oportunidad de que sean protagonistas pero no decirle sois protagonistas es hacerlos que sean protagonistas que se sientan porque el objetivo del TEI no es enseñar es hacer sentir y para hacer sentir hemos de trabajar sobre los elementos básicos de la empatía que no solamente es ponerte en los zapatos del otro ya sé que llegaríamos al otro nivel como dice José yo me conformo con el primero que no solamente es ponerte en los zapatos del otro es ponerte en los zapatos del otro y comenzar a caminar porque los zapatos cuando hacen daño es cuando rozan y si no caminas hacen menos daño pero el que lo tiene camina bueno se trabajan sobre 30 conceptos y veis la mayor parte se trabajan sobre la estructura de exclusión verbal el siguiente es agresión verbal sobre los dos elementos que son básicos veis que se trabaja sobre 18 de los 30 después evidentemente trabajamos amenazas agresiones físicas directas indirectas y agresiones sexuales bueno es otro de los cortos trabajamos sobre los mitos y lo que hacemos es lo mismo a los alumnos se le dice yo se lo hago leer y le hago leer a ti por ejemplo y el acoso escolar son solo bromas y burlas y yo te pregunto ¿estás de acuerdo? ¿es verdadero o falso? lo normal es que digas que es falso y le pregunto a toda la clase si estáis de acuerdo que es falso y si hay alguien que no está de acuerdo levanta la mano y hablamos al final el acosador es falso y el acosador siempre tiene la intención de hacer daño bueno se trabajan sobre los mitos el tiempo que se tarda de hacer esto está orientativamente sobre dos horas veis que entienden por el que es la definición que hemos hecho antes porque le ha de quedar claro se le explica que es a los acosadores las víctimas los espectadores y el entorno que lo permita veis que os hemos puesto cuatro vídeos después que comenzamos a trabajar una variable se refuerza siempre con un corto que no debe de superar bueno habitualmente está entre tres y cinco minutos no más bueno el desarrollo como funciona los objetivos que tiene cuáles son los pasos que se trabajan las tareas que tiene el tutor la forma de funcionar ¿por qué se hace solo el primer triángulo? porque esto va dirigido a los alumnos que son tutorizados y ellos solo tienen que saber que cuando alguien le haga daño tiene que ir a hablar con su tutor su tutor sabrá ya lo que tiene que hacer los reforzadores y bueno un corto